Acá en este lugar es muy bonito, donde dice que tú tienes que venir acá, tienes que dar la vuelta a esta lamparita, levantarla y pedir el deseo que tú quieras. Ya lo hice, ya pedí unos deseos, hay que pedir muchos, pero pedí los especiales. Así que aquí está este hombre, ojalá que se nos cumpla, pues primero está Dios, ¿no? Así que estas cosas son mitológicas, muy bonitas. Hay de todo, sigamos. Tenemos aquí, a otro lado, mire, acá es otro misterio más. Así que entramos, ¡wow! lo que nos encontramos acá. Lo primerito que nos encontramos acá es una mujer, agarrándose con abrazada de un huevo. Este es un huevo de avestruz. Ay, quiero salirme de mi sombra. Miren, es una mujer abrazada, abrazando un huevo en un nido. Es un nido de avestruz, pero está abrazando un huevo. Algo debe significar, ¿no? No hay donde leer. Y esta mujer aquí se llama... Ah, se llama... La mujer fruta. Ah, y es la reina de fruta, ¿ven? Aquí dice, la reina de fruta, de las frutas. Porque tiene un brócoli, tiene una sandía, tiene pues choclo, tiene plátano, zanahorias, tiene una piña en su cabeza. Miren, ve. Y acá dice, magic mirror. The magic mirror. Ahí está. Magic mirror. Wow, en un árbol, miren, cómo se... Cómo se ha armado el árbol, como un hueco. Y en un hueco, han puesto el espejo ahí. El espejo acá. Voy a poner mi mano ahí. El mágico espejo. Sigamos por acá. Wow, qué lindo esto. Miren cómo abraza. Este hombre abraza a esta mujer hermoso. Qué lindo. Es un árbol hermoso tallado. Qué lindo. Miren qué bonito. Aquí está la mujer. Cómo lo abraza a su esposo. Qué precioso, ¿no? Y aquí está una mujer con duendecitos. Esto es una sirena y un duendecito acá. Miren, el duende está acá y la sirena está acá. Qué hermosa mujer. Qué hermosa mujer. Dentro del agua. Dentro del agua está. Está dentro del agua. Riachuelos. Y acá hay un sapito. Un sapito con duende. Y aquí está una casita más de duendes. Y aquí hay otra casa más de duendes. Qué lindo, ¿no? Miren, ve. Ahí está sentadita. Sentadita está. Y acá también hay más duendecitos. Uno está en el agua. Y acá está otro. Y acá hay un puente. Ve, un puente. Un puentecito está ahí. Qué bonito. Qué bonito. Y acá hay un asiento. Sigamos. Acá hay un nombre. No sé dónde está el nombre. Pero este es bien raro. Porque es un árbol. Este es un árbol tallado. Miren la cara. Miren su cara. Sus manos. El puente. Y acá hay otro camino. Aquí está quebrada. Aquí estoy en la quebrada. Una sequía que corre el agua. Pues, por este camino hay muchas, muchas cositas que mirar. Por ejemplo. Acá hay una. Condidita. Al fondo hay otra también. Miren. Así que si salgamos de acá. Y hay mucho monte. La miedo. Allá está la lady. Miren esa lady en esa canoa. Una lady en la canoa. Bueno, sigamos. Bueno, sigamos. Miren, acá está otra persona también. Bien. Ay, qué bonito. Estas flores. Estas flores tengo en casa yo. Estas tengo en casa. Miren qué bonita. Miren. ¿Cómo se llama esta lady? Vamos a ver. Ah, la lady de las Lilis. Ella la lady de las Lilis. Lilis tengo en casa bastantes. Y acá, miren, este árbol. Bien funny. Miren su cara. Miren su cara de este hombre. Curioso. Ya, mi amor. Ahorita, espérate. Ah, es el espíritu del... Este es el espíritu del bosque. Wow. Este es el espíritu del bosque. Dice el espíritu del bosque. Dice aquí. Espíritu. Bosque. Espíritu mío, cuídanos. No nos asustes. Ok. Sigamos. Aquí están que juegan ajedrez. Un duendecito. Está que juega ajedrez con alguien. Duendecito. Jugador. Miren el duendecito. Duendecito está jugando. Mira, ve. Aquí hay otro. Aquí. Este es el hombre tigre. Qué hermoso. Qué lindo. Qué hermoso. Dios mío. Wow. ¿Y esa? Qué hermosa está. Qué linda. Qué bonita. Seguimos. Por acá. Hay otra mujer también. Bien. Miren qué bonito. Tiene acá, dentro, en sus manos de ella, tiene como una, como una florcita, ¿no? Sí, que envuelta. Pero tiene un bebé ahí. No sé qué se llamará. Acá hay una mujer sentada con sus ramos de flores también. Entrando acá a otro lugar, miren, un cuervo con dos papeles higiénicos. Este es un cuervo con dos papeles higiénicos y acá dice Rona en cuarentena. O sea, él está en la cuarentena. Por ver, Rona. Está en la cuarentena con su lacto, el rohuita y todo. Entonces, aquí tenemos a, dice acá, mira a través de mis ojos. Por una sorpresa. Mira a través de mis ojos, dice. Mira a ver. Mira a ver. O sea, si nos ponemos a mirar a través de sus ojos, no sé qué podemos mirar. No da miedo. Este es un hombre con cuervos. Miren acá, qué hermosa vista. Qué hermosa. Ya, ya, hijo, ya. Qué hermosa vista. Qué hermosa. Acá hay una persona en el río también, ve. Mira, mira cómo le cae agua en su pelo. Mira. Le cae agua en su pelo. Wow. Qué lindo. Bueno, ya casi terminamos ya. Ya terminamos esta hermosa aventura mitológica. Mitológica. Hermosa, 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 hermosa. ¿Lita? Aquí tenemos un guisa. Un camaleón. Un camaleón. Que está aquí con un duendecito también. Un duendecito. Miren. Miren el río. El río es hermoso. Miren su... Su cola del camaleón está... Cola de alacrán. Un camaleón bien raro. Ah, y aquí también es otro encima. Este es un dragón. Un dragón, ve. Este es un dragón. Un dragón con camaleón. Qué bonito. Bueno. Terminamos nuestra aventura bonita. Preciosa. Miren el río, hermoso. Les recomiendo que vengan acá a conocer. Es algo bonito, mitológico. Ustedes crean las hadas, los duendes. Esas cosas mitológicas. Es un lugar muy hermoso. Muy hermoso. No, no puedo agachar de caña. Es bonito. Qué lindo. Es bonito, es bonito. Hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Miren, miren. Esa es la paja.